Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Televidentes de nuestro canal Telecafé, buenas noches. También saludamos a los seguidores de nuestras redes sociales que se conectan para estar con nosotros en esta transmisión en vivo de nuestro sorteo 2747 para hoy, viernes 10 de junio del año 2022. Ahora sí, este momento tan esperado por todos ustedes. El sorteo de nuestro primer mayor de la Lotería de la Estrada. Primero le preguntamos a nuestra delegada si autoriza el sorteo. Delegada, ¿autoriza usted el sorteo? Sí, autoriza. Autorizado, inicia el sorteo de las baloteras. A para conocer el número ganador de nuestro primer mayor de la Lotería de la Estrada que inicia el sorteo de las baloteras. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con chance millonario. Se detienen por completo las baloteras. Y tenemos el número 1, 5, 3, 5, de la serie 42. Repetimos. 1, 5, 3, 5, de la serie 42. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.